Meditación chamánica para poder dormir bien Muy buenos días, muy buenas tardes y dulces lunas Hoy les quiero entregar esta maravillosa meditación chamánica para que logréis dormir bien y para ello vamos a aprovechar el bebernos una infusión de valeriana, manzanilla, tila o lavanda media hora antes de irnos a la cama Nos despojamos de todo aquello que nos impida estar relajados completamente como bolseras, anillos, relojes, cadenas, ropa incómoda y vamos a evitar cualquier tipo de distracción del lugar donde nos encontramos Apagaremos la luz y solamente, si queréis, dejaremos una luz muy tenue como de una vela o de una lámpara de sal y encenderemos una varita de incienso, de lavanda o jazmín Bajaremos las persianas de la habitación cerraremos las puertas y nos desconectaremos del mundo exterior para empezar a conectarnos con el mundo sagrado para dormir bien vamos a tumbarnos relajadamente en nuestra cama boca arriba con las manos y piernas en forma de estrella flamígera o ligeramente separados los brazos del cuerpo lo mismo que las piernas deben estar ligeramente separadas entre sí vamos a inhalar a expirar suavemente mucho aire y retenemos ese aire lo más que podamos sin que esto nos cause ninguna fatiga y ahora vamos a exhalar ese aire por la boca inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca así durante un par de minutos inhalamos y exhalamos inhalamos suavemente mientras vamos a enfocar nuestra mente a la zona de los pies y vamos a empezar a sentir como unos seres elementales de color azul y de unos 7 centímetros de estatura aproximadamente con gorritos y muy divertidos los pies empiezan a jugar por nuestros pies y poco a poco van subiendo por los tobillos y continúan jugando llegando a la altura de las rodillas sentimos como juegan y se deslizan por la piel por encima de nuestro cuerpo ahora vamos dejando que nuestros hermosos y juguetones elementales azules sigan subiendo sigan subiendo y llegando a nuestra cintura los vemos en gran cantidad desde los pies a la cintura y así vamos permitiendo que suban por nuestro tronco y llegan hasta el cuello los sentimos muy felices y nos transmiten esa alegría y con sus pies y manos nos acarician y nos sentimos muy a gusto con ellos y ahora van recorriendo los hombros brazos antebrazos antebrazos y manos y van y vienen y juegan entre nuestros dedos y se divierten mientras nosotros nos sentimos cada vez más y más descansados más y más relajados al sentirlos como juegan y se divierten brindándonos el placer de que estemos cada vez más tranquilos más relajados ahora llega el momento en que empiezan a subir por nuestra cabeza y caminan por nuestro rostro se cuelgan en nuestras orejas sentimos sus murmullos en los oídos los escuchamos un sonido de cientos de elementales azules pitufos sabios buenos y juguetones que han llegado a nuestro cuerpo para relajarnos con sus pies y manos nos acarician toda la piel de abajo arriba y juegan en nuestra cabeza y por todas partes los vemos los sentimos son muy lindos hermosas criaturas elementales del mundo que están aquí para invitarnos al descanso a la paz y a dormir muy bien y así vamos poco a poco sintiendo como nos vamos durmiendo por caernos rendidos a sus caricias a sus caricias y sus murmullos nos encantan y nos dormimos placidamente tranquilos sabiendo que estamos muy protegidos y nada ni nadie pueda perturbarnos este merecido sueño y descanso nuestros párpados ya están muy pesados solo sentimos deseo de dormir y nos quedamos totalmente dormidos en total silencio calma paz y amor con nuestra mente totalmente relajada les damos las gracias a nuestros pitufos seres azulados seres elementales del mundo espiritual les damos las gracias con nuestra mente y por este sueño encantador que nos brindan con sus caricias y nos vamos quedando cada vez más y más dormidos hasta el punto de desconectar de todo sabiendo que al despertar estaremos totalmente renovados con fuerzas con energía estamos seguros de que es así que así es y está siendo continuamos durmiendo muy tranquilos muy relajados muy descansados en paz amor y armonía dormir 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 solo solo queremos dormir y lo hemos logrado estamos completamente dormidos relajados en paz en calma en armonía nada ni nadie nos incomoda ahora ya estamos completamente dormidos y empezamos a recuperar las fuerzas que hemos agotado durante el día y nuestro cuerpo se siente en calma y un descanso total sentimos y dormimos descansados si estamos durmiendo tranquilamente estamos completamente dormidos descansar dejar que nuestros amigos azules con sus sombreritos se encarguen de conciliar nuestro sueño que bueno estamos durmiendo bien y tranquilamente cuando despertemos notaremos un gran cambio en nuestras vidas y cada día al caer la noche bajo la luz de la luna o en el momento en que decidamos que queremos y necesitamos dormir vamos a escuchar esta meditación para dormir bien y vamos a dar testimonio de esta maravillosa guía chamánica para dormir bien confortablemente con vuestras suscripciones comentarios me gusta y compartiremos este vídeo con nuestros seres queridos amigos compañeros de trabajo con todas las personas que tenemos a nuestro alcance para que disfruten también del poder dormir saludablemente gracias gracias por escuchar esta meditación que te ha cambiado la vida con la cual por fin has logrado dormir muy bien y tranquilamente dulces dulces lunas gracias os dejo esta agradable melodía para que continuéis descansando duerme 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 continúa durmiendo duerme muy bien estáis dormidos muy bien estáis durmiendo ni no duerme dormir duerme duerme Dormir bien, estoy dormido. Dormir bien. 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 Dormir bien.